Bienvenido al futuro, o mejor dicho, a su futuro. Aquí en su futuro, ir de vacaciones es muy fácil. Su maleta inteligente sabe a dónde va y lo que necesitará. Y con energía eólica de su estación de servicio local, parte. No se preocupará por sus mascotas durante su ausencia gracias a útiles robots caseros. Dejará su hogar en la ciudad en un automóvil ultraliviano, ultrapotente, totalmente interconectado que puede llevarlo a donde quiera. Como le gusta improvisar, su agente de viajes virtual le da opciones de hoteles y restaurantes a lo largo del camino. Puede relajarse y decidir sobre la marcha. El auto familiar tendrá lo último en tecnología de juegos holográficos para mantenerlo entretenido hasta que llegue a su destino. Viajará rápido y sin percances a lugares que nunca ha imaginado. Y en el momento en que llegue a su destino vacacional final, estará fuera de este mundo y dentro del futuro. Fin o principio de su 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 futuro. Gracias.